Tengo una idea, manos a la obra. Te ves estupendo, todo un encanto. Solo necesitas sonreír un poco. ¿Por qué tengo que usar un vestido tan horrible como este? Eres una niña linda. Goku, así ya niñas quedan la misma ropa. Repasemos el plan otra vez para asegurarnos de que entendiste. Lo importante es averiguar en dónde está guardando a las niñas. Debes ir con él, fijarte, y para que nadie se dé cuenta, recuerda usar una voz fina. Con este vestidote, el único lugar a donde voy a ir es al suelo.